Mike, mira a mi mira a mi mira esta mejorita 1,94 y 1,88 con estos 88 y el resto de como mierda se dice sobre en ingles boludo no, so, ehm patch, oh, ok, ok, patch, claro es verdad, boludo, laguna mental dentro de muy poquito voy a estar contando la nueva organización para la que me estoy sumando ya estoy trabajando a partir de este mes voy a ser el team manager de un nuevo equipo de eSport Courtois Courtois me odia confirmadisimo que Courtois me odia donde estaba el cuerpo en la administración si pues es que por eso digo a los que estabamos ahí no nos ha dado tiempo es que yo soy la luz el único que no estaba donde estabamos todos era Courtois bien, bien es verdad la concha de mi madre perdón, boludo por toda tío, hay que votarte, bro a que no hay que votar, canto a que no hay que votar perdón a todos perdón a todos perdón a todos perdón a todos perdón a todos, soy un pelotudo tío tu imagínate, tu imagínate tienes un parecido a Zac Efron, tu dices pero en que película, en la de Guardianes de la Bahía yo creo que si eh a ver a ver a ver si, yo creo que si eh si, si, si estoy de acuerdo contigo eh si, si vueltica si, si, si si, si, si mira si, si, si 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 es por ahí eh es por ahí, es por ahí es por ahí ¿sabes lo que tenes que hacer eh? ahí está, te está escuchando, vale ¿sabes lo que tenes que hacer cuando te agarra un ataque cardíaco? ¿qué? tenes que cerrar los ojos, ¿sabes por qué? ¿por? porque ojo que no ve en corazón que no siente No se rió la carita ya fue chiste 뭘 mira la cara que buen chiste no pali, no te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste elitado pali te fuiste elitado quedó el chiste La Pro te hice, o sea la Pro te dice inmediatamente, o sea la Pro no tiene tiene así un humor así buen chiste bolio Abogado Tres elementos para combatir vampiros No amigo Marquito Navaja amigo Que carajo Pausar amigo Pará what the fuck Joteo Marquito Que 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 Pará Marquito Navaja amigo Pará 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 5K Pará Pará No amigo Bienvenidos a la peor pesadilla de la Among Us Que es La falta de oxígeno La fusión nuclear La sala de electricidad No señores y señores El peor enemigo y el peor peligro de la Among Us Es este Ya se viene No bueno que Che va a salir esto Es Toti El primer Toti de paleta del año Paleta Ay no la quiero abrir No la quiero abrir No la quiero abrir Y el Toti es Si 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 Puedo sentir su calor Vamos vieja Si 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 Paleta 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 Vamos Si 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 El primer Toti del año Se festeja Amigo Pará Y me saco la fotito así Bueno Bueno Yo trabajaba en Coto Bueno 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 Ya que esta semana volvió a streamear Vamos a traer un recuerdito del pasado de este muchacho Uno muy bueno Uno muy inolvidable Ja 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 Andá pobre Andá Andá que hermano Andá que Pobre 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 Andá El banquito no El banquito no La voy a dejar sin hacer La voy a dejar sin hacer Creo que no No me ha entrado Eso se puede solucionar O sea O sea Insistan No digan nada Por favor No No voy a decir nada Como dice la La tapa de la gaseosa Sigue intentando Ya Ya entró Ya Que yo soy el padre Pero eso Como va a ser Si yo soy impotente Yo no me llamo Javier No te quiero volver a ver Es que habla weón Es una canción De las primeras que escuché en rock en español Hace unos Treinta años No Acá me van a matar Acá me van a matar Si claro Déjeme parar No No ¿Cayó? Si Me lo veo ¿Cayó que no? Me lo veo ¿Cayó que no? Adiós Repitis Pero pues es el Rubius Ya Mira Maru ha jugado unas vainas una chimba El de la secta es de los que más se ha atrevido a eso Pero weón no lo ve nadie Ay marica Pero es que había ganado Había clasificado Weón y me salí ¿Y se salió clasificando? No 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 Porque me acabo de dar cuenta en el chat Que todos me están diciendo la de Rigito Y yo pues ya Sí pues Marica perdí Sí o sea No todas se pueden ganar Y todos decía Qualified No sé qué Ups No todas se pueden ganar Y cuando gano no me doy cuenta O sea Nada Somos lo menos Pero para Que partida Que golazo Somos lo menos Escuchame Fue Palermo Contra Independiente Le pegó de mitad cancha Me están agarrando Me están agarrando A todos lados Y a él lo están agarrando No es así Bueno Estoy muy solo Pues nada Me están agarrando ¿Qué me agarraba la concha De tu hermano Vení Vámonos las piñas Vení hijo de puta Vení 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 Parate de mano Parate de mano Si si vos Puto Vení Parate de mano Si Eh Que me toca vos Vení 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 Parate de mano Vení 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 Te voy a romper todo Te voy a romper todo Mati ¿Querés que lo estás agarrando Y sabés que estás haciendo Estás bailando? Te voy a estar avisando En octubre Che Ya se abrieron los pupos Bla 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 Mandó a callar Mandó a callar Mandó a callar Mandó a callar El famoso, te acabas de equivocar. No, 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 no. Mira, vamos a sacar los auris en este preciso momento para dejar de escuchar la música. Y se acabó de equivocar, definitivamente, te acabas de equivocar. Le avisamos el segundo, y lo que se le viene. A ver. Ay, ay, ay. 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 Ustedes vieron, ¿no? Como, tac, tac, se le rompió la cadera con la que me venía a marcar. Le hago una jugada preparada. Ay, Dios. Che, alguien me clippé a eso, por fin, que le dije que le hago una jugada preparada. Volvemos a la música, chicos, porque la verdad, no me hagan, no me hagan sacarme la música para esto.